Gracias, muy buenas noches. Oficialmente mañana 1 de junio comienza la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico. Y el pronóstico no es muy alentador, porque a comparación de años anteriores, esta temporada será bastante activa. Se tiene pronosticado que se formen al menos 19 ciclones, de los cuales por lo menos dos estarán afectando de forma directa o indirecta a Honduras. Se tiene previsto que en este mes de junio se forme el primer ciclón en el Caribe hondureño. Actualmente no hay ningún fenómeno formándose, ni ninguno activo en el Atlántico. Pero ¿cuál es el pronóstico del tiempo que nos espera esta noche en el territorio nacional? Las lluvias continuarán, sobre todo centradas en la región sur-occidente y sur-oriente del país. Las temperaturas se mantienen agradables. Aquí en Tegucigalpa las temperaturas estarán oscilando entre los 29 grados máxima, con una mínima de los 18 grados centígrados. En la región occidental tendremos algunos nublados esta noche, presentándose precipitaciones. Las temperaturas entre los 29 máxima, con una mínima de los 16. En el Valle de Sula no será la excepción, porque las lluvias estarán presentes. Las temperaturas pronosticadas son entre los 35 máxima y una mínima de los 26. En la región central presentándose cielo nublado, máxima temperatura de los 31, con una mínima de los 20 grados centígrados. Usted que se encuentra en la región oriental, el pronóstico nos dice que las precipitaciones estarán presentes, con una máxima temperatura de los 33 y una mínima de los 21 grados centígrados. Finalizamos con el litoral Caribe. Condiciones inestables para esta noche, máxima temperatura de los 33, con una mínima de los 24 grados centígrados. Así que por el resto de la noche se esperan lluvias en todo el territorio nacional. Vemos el satélite que nos muestra que aún Honduras tiene un poco de nubosidad, sobre todo en el oriente, porque estamos siendo influenciados por el ingreso de humedad del Pacífico y del Atlántico hacia el interior, provocando precipitaciones. Además de que tenemos la influencia del vapor de agua, que fue lo que ocasionó las lluvias que se estuvieron presentando esta tarde y que continuarán por el resto de la noche. Así se mantienen las condiciones del tiempo.